La pobreza me abrazaba y por más que le luchaba no me soltaba Mi infancia fue humilde y mis padres se esforzaban para que nada nos faltara Ahora tengo los lujos que yo siempre soñé, tengo las mejores armas y los carros también La confianza del jefe yo la sé agradecer, cuido sus animales y las plazas también Y así suena, diamante blindado, y esto es RPP Music, Pura Lumbre Montándome el caballo me arranco para el campo, andando ganadeando Recorriendo parcelas son miles de hectáreas y de todas estoy a cargo Me acompaño una modelo y cuando la destapo es porque ando sediento Siempre traigo el tiro arriba, siempre andamos a las pilas, aquí nunca se descuida Saludo a mis carnales, siempre firmes a la empresa, latino y el paisano de mucha inteligencia Mi camino es distinto, ahora todo es más bonito, gracias al padrino, yo soy el ahijado Todo loco, perdón, yo soy el ahijado izmu Gracias por ver el video